Música Adoran Una estampa de maestrera Más llena la amistosa Adoran Adoran Por estas cosas en la vida En sus espaletas escuchan Adoran Cuando hay lluvia o sol Dios está Adoran Adoran Por estas cosas en la vida En sus espaletas escuchan Adoran Adoran Cuando hay lluvia o sol Dios está Adoran 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 Adoran